Hola mis chicas, bienvenidas una vez más a su canal, sabrá Dios que día es, no sé, nadie sabemos ni en que día vivimos pero el día de hoy vamos a realizar un maquillaje y es un maquillaje solamente utilizando una paleta bueno, al menos eso voy a tratar chicas, no vamos a salir a ningún lado, vamos a estar aquí en casita pero por si acaso nos llegan a levantar el castigo pues ya vamos a estar listas y ustedes van a tener tutorial en el canal, así que si quieren saber que nos vamos a hacer el día de hoy pues, oh, se me olvidaba, el día de hoy voy a estar utilizando esta paleta que me enviaron hoy así que las invito a que se queden ahí, ahí donde están, dale ay chicas, quien más como yo que en esta cuarentena es puro tragar, tragar me estoy tomando un licuado, mira, me hice un licuado de almendras estaba texteando yo con mi cuñada y le dije, ay, hace un licuado con almendras y leche de almendras y no sé qué y vainilla y donde se lo está describiendo dije, ay no, yo me voy a ir a hacer uno también y pues, la envidia, pues la envidia y me lo hice chicas, que parezco, parezco, no sé qué, un extraterrestre, pero bueno, es que ya me puse corrector en los ojos para empezar a hacer este maquillaje a ver qué nos resulta, chicas la paleta que voy a estar utilizando es esta, miren, esta me la envió Kenya Ontiveros se llama Glam & Go Heat chicas, ay no, qué oso esta paleta, vean esta paleta qué bonita esta paleta me la envió, creo que desde febrero, fue uno de sus lanzamientos de febrero estamos a abril, pero acuérdense que yo en febrero me fui a Sinaloa entonces cuando ella me manda esta paleta, yo no estaba aquí luego llego a mi casa, se viene lo de la cuarentena y todo eso entonces, no, yo no supe de este paquete hasta hace como dos días que mi cuñada me dice, mira, este paquete te llegó y no te lo había dado y yo me quedé así como que, ¿qué? o sea, ¿qué? qué vergüenza, qué oso y yo sin enseñárselas ni darle la gracia, o sea, las gracias a la pobre de Kenya pero, vean, vean esta paleta en el título ustedes pudieron ver y bueno, yo también les dije que probablemente iba a estar no, no probablemente, que me iba a tratar de hacer el maquillaje todo con solo una paleta y es que, miren, este kit me parece bien interesante trae sombras trae aquí dos, como dos sombritas que son para hacer las cejas trae este rosa que es para hacer el rubor este que nos puede servir para el contorno y me gusta, eh, la tonalidad me gusta vamos a ver qué tal este también, que es como un iluminador pero me encantaría ponérmelo aquí, chicas es puros neutrales es una paleta, como dice, glam and gold kit o sea, de esas paletas que están hechas para ponerlas adentro de tu maleta y vámonos es la única paleta que te puedes llevar así que hoy lo voy a checar a ver si es cierto trae espejito, chicas y es de muy buen tamaño, eh si se pueden maquillar a gusto no está pesada la paleta me gusta, así que vamos a empezar lo primero que voy a hacer, chicas es iluminar el huesito de mi ceja y voy a estar aplicando este que viene aquí se llama Angel es un poquito polvosa la paleta desde ahorita se los cuento déjenme quitar las líneas que traigo aquí en los ojos porque luego no quiero que se me vayan a quedar así marcadas me puse un corrector, chicas y saben qué este corrector es de me lo envió Shein y no lo había probado porque yo de mensa no me había dado cuenta o sea, bueno no es que no me di cuenta sino que se me olvidó en ese video cuando yo les subí el video donde estaba probando los productos de ellos se me olvidó como mensa y pues ya o sea, ya cuando apliqué mi corrector me di cuenta y dije mensa, burra diota pero bueno vamos a poner este ah, y les estaba diciendo que el corrector se siente bien como no es mate es bien hidratante no seca rápido ni nada entonces me da un poquito de miedo dije no lo voy a sellar ni nada pero mejor sí voy a estar poniendo esta sombrita para sellarlo porque si no luego se me puede hacer un batidero plebes de aquellas olvídense oigan, por cierto cuéntenme cómo han pasado todos estos días ustedes díganme la verdad ustedes se maquillan para andar en su casa plebes yo realmente traigo el disfraz de chimoltrufia todos los días todos los días no voy a echar mentiras para qué les cuento o sea, para qué les digo que no si sí como la chimoltrufia de verdad que todos los días ando así plebes no me arreglo no me... nada, nada, nada de plano plebes voy a tomar este que se llama powder no, no powder power power o sea, poder y lo voy a estar tomando vean, es con una brochita de estas de difuminar este creo que es así como un bronzer chicas pero también lo pueden utilizar para para la... aquí pues para el ojito y lo voy a estar aplicando como primer tono de transición vean chicas yo ya he probado anteriormente paletas de Kenia de su marca y la verdad y no nada más paletas ya he probado labiales también tengo de hecho también su brochita que es para la ceja la utilicé más de un año esa brocha pero ya este pues ven que casi ya no me la hago con pomada ni nada la ceja sino que ya la hago con lápiz pues ya dejé de utilizar esas esas brochitas pero muy buena también me mandó un set de brochas chicas y excelente calidad esa se la regalé yo a mi hermana pero de verdad que los productos de ella muy muy buena calidad siempre siempre lo he dicho al principio tenía así como que mis expectativas vamos a ver qué onda pero no chicas la neta es que todos los productos que yo he probado de ella hasta ahorita ninguno he dicho yo así como que ay no manches solamente creo que un labial un labial si de plano no me gustó para nada no me gustó el color no me gustó la consistencia no me gustó nada pero de ahí para adelante casi toda la mayoría de sus labiales a mi me han gustado ahí está chicas voy a agarrar otra ah no no es cierto les voy a decir ah miren esta es una brocha pero no pero si tengo unas brochas aquí de kenia se lo voy a enseñar voy a agarrar una brochita más chiquitita que es para difuminar y me voy a ir con cuál me voy con cuál me voy creo que me voy a ir con este heart corazón se llama vean qué bonito me encanta el detalle déjense los acerco para que la cámara lo capte vean qué bonito los detalles de cada sombra le imprime su logo eso es muy nice chicas bueno voy a tomar esta sombra y la voy a poner aquí en la esquinita y hasta casi en medio tiene muy buena pigmentación es una paleta chicas ok vamos a pasar yo sé que es una paleta muy repetitiva eso sí pero y que probablemente no a todas les va a gustar pero es que a mí en realidad ustedes saben que estos son los colores que me mueven que me matan que me gustan y que si yo voy a ir a un viaje son las tonalidades que yo me voy a llevar si eres una persona que te encanta en un viaje llevarte tonalidades muy rosas muy amarillas muy moradas y demás pues obviamente esta no va a ser una paleta para ti pero al menos para mí siento que sí es un buen fit al menos para mí yo sí estoy así como que buscándole a ver si si tiene buena pigmentación si me la llevo no me la llevo y hasta ahorita va funcionando bastante bien se difumina bien les digo no es la primera vez que pruebo una paleta de Kenia y todas las paletas de Kenia tienen muy buena pigmentación y son como muy lo que yo dije era muy amigables con las personas porque no necesito ser tan pro para saberlas para poderlas manejar más bien miren estamos bien chicas me voy a ir con este cafecito que está aquí lo voy a poner en la esquina esta ya no es tan polvosa nada más creo que esta la de Angel fue la que más resultó polvosita la que sentí yo que soltó más pero las demás que he probado no no tanto ok este cafe lo voy a aplicar aquí en la esquina para darle como un poco de intensidad porque ustedes saben así tan escuetón no me gusta esto a mi me gusta me gusta eso si chicas por ejemplo este cafe no es tan tan oscuro tan oscuro tan oscuro para que lo tongan para que lo tongan para que lo tengan en cuenta es que les quise decir para que lo tomen y que lo tengan y pues como no me decidí les dije las dos pero está muy bonito muy muy bonito saben que ok con esta misma voy a volver a agarrar heart no heart heart y la voy a poner aquí para que se me note porque creo que lo tape un poco si gatunana me ando equivocando play de sombra me ando equivocando y ahí voy a hacer un cochinero nomás por no fijarme bien ok ahí está ahí va ahí va quedando les digo son los colores mis colores chicas ahora voy a poner una sombra en esta parte de aquí creo que me voy a ir con esta dorada es que yo desde que la miré yo desde que la miré dije necesito probarla se llama mood es doradita totalmente y lo que hice fue agarrar esta brochita plana y la mojé chicas la pueden mojar con agua con no sé cualquier spray que ustedes tengan ahí el fijador que si primer lo que sea chicas el caso es que esté mojadita y la voy a aplicar así ay no 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 está bien bonita miren está bien bonita es que yo desde que la miré dije esta me gusta para ponerla en el párpado y llenarme de esta es que voy a ponerla por todos los flebes me voy a iluminar toda todita es que yo quiero estar iluminada miren en casi todo el párpado la estoy poniendo incluso abajito como en el huesito de la ceja pero aquí esta parte quiero que esté bien iluminada está muy bonita chicas eso sí está polvosa ahorita me voy a tener que limpiar miren porque vean como me dejo aquí pero no me importa es que sí es como un iluminador pero para que vean la versatilidad de las cosas hay veces que no nada más los utilizamos de una manera sino que le podemos dar diferentes usos chicas y este puede ser una de las sombras hacía mucho que no me hacía como un maquillaje donde me pusiera como hasta acá la sombra pero me gusta obviamente son sombras así como satinadas que tienen brillito nunca lo he hecho que me pongan no sé un azul o así pues no imagínense no me va a gustar ahí está chicas se me está antojando fíjense lo que voy a hacer fíjense nada más pongan atención ok se me está antojando con esta brochita que es así bien chiquitita esta paleta trae un negro los negros ustedes saben que yo le huyo completamente pero en esta ocasión lo que voy y está medio se está tirando el pigmento está medio polvosón ese negro lo que voy a hacer chicas en esta ocasión es sacudo la brocha se me tiró todo ya sacudo y voy a voltear hacia abajo y lo que voy a hacer es poner el negro en toda la línea de pestañas así como simulando un delineador chicas y voy a voy a difuminarlo eso nos va a servir como un delineado miren miren que bonito esto ya lo he hecho en algún otro video chicas no es la primera vez este truquito sirve mucho para las personas que son así como bien burritas como yo para poner el delineador y que dicen no es que no me sale siempre me sale chueco pues ahí está miren tienen que ponerlo lo ponen primero con una sombra y luego lo pueden este como pasarle el delineador ya líquido por encima pero pues ya tienen una guía y es más fácil miren chicas así lo van a ir aplicando chicas ya ahí está miren lo único que hice fue ah les quiero decir aquí algo acuérdense estamos haciendo una reseña estamos haciendo un maquillaje por eso es más una reseña sobre esta paleta muchas veces me dicen Yoshi no te brinques los pasos no vimos cómo hiciste esto no vimos cómo hiciste lo otro y la única respuesta que yo les puedo dar es recuerden que en las reseñas no estoy haciendo un tutorial o sea no les estoy enseñando paso a paso a hacer el maquillaje estamos viendo cómo pigmentan las sombras cómo se comportan si sirven si no sirven si me gustan si no me gustan no es tanto un tutorial cambio en un tutorial pues sí ahí sí les muestro completamente chicas cómo es que pues paso a paso lograr ese maquillaje entonces sí a veces recibo ese tipo de comentarios donde me dicen Josh es que te brincaste tal cosa y no supimos cómo lo hiciste y bla 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 y este es uno de esos casos que ahorita estoy haciendo la reseña de esta paleta y pues no les muestro todo porque pues no es tutorial para que no se me alebre este fíjense lo único que hice fue ahumar un poquito el delineado el delineado lo hice con pura sombra y una vez que ya la puse con una brochita empiezan a ser así miren despacito despacito hasta que ustedes alcancen el difuminado que ustedes quieran ya ahorita lo que estoy haciendo es limpiar chicas porque ya los ojos así los voy a dejar ya nada más voy a aplicar pestañas así que me voy a pasar con el rostro ahora tengo que hidratar y todo eso porque no lo tengo preparado así que por eso estoy limpiando sobre todo esta área y aquí porque me cayó de esta sombra que puse me super mega cayó y pues no no verdad plebes para hidratar el rostro este es el producto que estoy utilizando en este momento bueno las veces que yo me vaya a maquillar se llama bear with me es de la marca de NYX este chicas es un primer pero también es un primer hidratante no es un primer que me haga como no sé matificante el rostro y todo eso y me gusta mucho porque yo en lo particular si noto muchísimo la diferencia de cuando me pongo este y cuando no me lo pongo siento que mi maquillaje se mira mucho mejor mucho 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 mejor no sé como que con el tiempo chicas mi rostro ha cambiado y ustedes saben yo siempre se los he dicho cada temporada nuestro rostro cambia algunas temporadas está super grasoso otras temporadas está no sé entre normal yo lo que sí nunca he sido es como un rostro seco que traigo en el labio es que estoy comiendo galletas nunca he sido este rostro seco pero sí he sido como un rostro normal de repente mixto de repente graso ahorita creo que lo tengo no sé lo tengo bastante normal no me preocupo tanto por un cutis tan tan graso es por eso que este primer me ayuda muchísimo 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 si ustedes tienen piel grasa lo pueden utilizar pero después de este pónganse un primer matificante un matificante pues en las áreas donde más les les salga esa grasita y listo chicas la segunda cosa que voy a hacer es tapar los poros recuerden los poros a veces se notan más se notan menos dependiendo que tan hidratada tienes la piel también yo utilizo este es el Porefessional de Benefit que por cierto ya se me está acabando y eso que no me maquillo chicas si yo hubiera seguido así como que maquillándome mucho mucho porque ustedes han notado que yo no les he subido tantos videos en esta cuarentena y todo eso entonces yo creo que si si yo hubiera seguido con mi ritmo así normal del canal ya me lo hubiera acabado ahorita está cerrado todo aunque creo que siguen las empresas enviándote puedes hacer las compras en línea ay no que bárbaro chicas para mi base de maquillaje voy a estar utilizando esta es la Cobra Girl True Blend Matte Made Dios mío que nombre tan largo yo utilizo la M80 chicas pero esta esta tonalidad creo que ya me queda un poco oscura esta base chicas se las recomiendo muy si miren me queda oscurita si ya desde ahí la miro pero bueno no importa me pongo una blusa hasta acá para que no noten la diferencia chicas les cuento que esta base súper mega recomendada número uno para pieles grasas o para pieles mixtas es muy buena reteniendo como la grasa de la cara y además la recomiendo muchísimo para pieles que tengan mucha textura así como la mía que tenga muchos poros esta trae un ingrediente que hace que la piel se mire como como un blurry efecto o sea como es que como les puedo decir como borroso desaparecen bueno no desaparecen pero minimiza la apariencia de las líneas de los poros entonces si es una base que queda muy muy linda y otra cosa que me gusta mucho de esta base es que tiene una gama muy muy grande de tonalidades así que es muy difícil que no vayas a encontrar como el tono que a ti te guste pero pues si tomen cuenta miren por ejemplo esta les digo a mi en lo particular me queda oscurita porque acuérdense pues yo siempre trato de machar también mi cuello esta es la m80 para que le saquen cuentas y vean a ustedes cuál es la que más les queda pero es una base que es de farmacia que es bien barata y que funciona muy bien chicas y tiene una cobertura muy muy buena disfruto mucho este tipo de de coberturas vean el granito que me salió ahí chicas voy a poner un poco de corrector ay ya me está abriendo la cabeza blaze con esas yo no sé ustedes me encantan las diademas y todo lo que ustedes quieran pero me duele la cabeza me duele o sea y con todas o sea con todas incluso si me pongo no sé un lacito así amarradito si me pongo una cachucha un sombrero siempre me duele la cabeza blaze no soporto nada en la cabeza nada voy a poner este corrector chicas voy a ponerlo aquí abajito ahorita les enseño cuál es bueno más bien ustedes ya lo están mirando seguramente en pantalla es el born born this way si ustedes tienen ojera bueno el área de las ojeras que sea un poco reseca como yo que por cierto no se me enojen chicas porque a veces también me este va a parecer el video de las quejas y de las aclaraciones no no se me enojen porque hay veces que me dicen Josh eso lo repites en todos los videos ya lo sabemos y todo eso pero acuérdense bueno tengan en mente esto chicas muchas gracias a las que me miran todo el tiempo y que están aquí pero recuerden que en cada video siempre va a haber una dos tres personitas nuevas que nunca han visto un video mío y que probablemente se hagan ese tipo de preguntas o que no sepan ese tipo de cosas que yo les estoy comentando a ustedes es por eso que me encanta repetir y repetir y repetir y siempre lo voy a hacer para todas las personas pues no saben que probablemente no saben esa información chicas así que hay que ser más tener un poco más de paciencia más empáticos tranquilos si ustedes ya saben esta información pues padrísimo pásenla a las demás si no la saben pues aquí se las doy como les digo acuérdense que no todo el tiempo me mira la misma gente siempre hay muchachas nuevas lo cual me encanta por eso me aseguro de estar repitiendo como un periquito para que todas sepan para que todas aprendan igual que yo chicas chicas mientras seca el corrector voy a sellar mi rostro y voy a estar utilizando este polvito es de bisú es un polvo fijador este es el ay es que no tiene nombre chicas pero es el blanco porque creo que me han dicho que hay otros así que para no equivocarnos pero esos otros tienen tienen como se llama tienen color entonces no vean voy a agarrar chun 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 ahhh y lo voy a aplicar encima no lo voy a aplicar en una zona de la ojera chicas todavía no porque les digo que estoy esperando que seque su madre ahora si me polví pero súper recomendado este polvito chicas chicas ya puse mis pestañas les voy a dejar el link de las pestañas que estuve utilizando hoy porque están bien bonitas miren que lindas bueno ahora me voy a hacer la parte de abajo de mis ojos quiero decirles que últimamente he estado haciendo algo diferente todavía no sello lo que es la parte de abajo antes solía poner polvo translúcido y luego ya hacia la parte de abajo ahora ya no chicas y luego en otro video les voy a decir por qué pero ya no lo hago quería decírselos a ver con cuál empieza yo creo que me voy a ir con esta con hard que es esta como es un café pero casi como naranja ay no yo y mis colores chicas pero bueno lo voy a poner en esta partecita porque quiero conectar lo que hice en la parte de arriba con la parte de abajo obviamente y con mucho cuidado chicas porque como pueden darse cuenta pues ya ya traigo mi base de maquillaje y no quiero arruinarla si las sombras son muy muy polvosas no la barran así vayan poniéndola poquito 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 así a golpecitos pero esta en particular no es tan polvosa por eso como que sí me animo a barrer un poco la sombra pero un poco nada más para irla como difuminando de la parte de abajo ya con esas o sea ya con esa tonalidad chicas a mí me gusta ya saben que yo le huyo se me cayó la paleta se me cayó pero vamos a bajar un poco más la sombra porque pues gusto muy personal chicas ya saben que a mí me gusta hacer esto me gusta me gusta como se está mirando chicas ahora voy a tomar esta tonalidad esta cafecita y la voy a poner así como bien cerquita a mis pestañas inferiores miren en esta partecita de aquí para darle intensidad ustedes lo hubieran podido dejar con pues con la primera tonalidad que yo puse pero ustedes saben que a mí me gusta que se marquen más los ojitos así que me fui con esta me fui me tenía que ir y es que se mira bien bonita miren miren que bonita se mira como que marca muy bien los ojos y no hay necesidad de utilizar no sé una sombra negra ni nada bueno al menos para mí chicas eso es como muy 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 mi gusto me encanta como se mira voy a iluminar el lagrimal chicas y lo voy a hacer con la misma tonalidad que utilicé con la que es doradita y la voy a poner en esta partecita de aquí pero la quiero poner es que no pensé que me iba a dar así como que más luz pero no chicas creo que necesito una como más blanca sí como un tipo iluminador pero más blanco déjenme déjenme busco algo espérenme el iluminador que voy a estar utilizando chicas es este es la colaboración que hicieron con Niki Tutorial voy a estarla tomando con una brochita mojadita y lo voy a aplicar en esta parte de aquí no es blanco es más bien como no sé cómo decirle es como un rosita no sé cómo retrata la cámara pero definitivamente me da la luz que yo necesito y la luz que estaba buscando porque no el dorado de plano pues sí se perdía como ya lo tenía en esta parte de aquí se perdía totalmente chicas pero me gusta cómo se mira miren ustedes cómo lo están mirando en cámara me gusta si te da una luz miren y es lo que yo estaba buscando y ahora sí chicas voy a tratar de borrar las líneas que tenga aquí debajo de mis ojitos y me voy a ir con un polvo translúcido el que ustedes tengan yo en lo particular para esta área utilizo mucho el de Makeup Revolution lo pongo con una con una esta esponjita o también lo utilizo mucho con una con una ¿cómo se llama? con una brochita chicas como sea pero ahorita tengo más a la mano la esponjita ay no más que es bien escandaloso este polvo chicas miren nada más lo presiono y es nada más ponerlo en esta área de aquí chicas es lo único que hago el polvo de Bisú no lo pongo aquí porque el polvo de Bisú es muy seco y pues ustedes ya saben que esta área es reseca en mí y entonces pues no no me funciona tan bien en cambio este polvito es un polvo hidratante por eso es que lo pongo y me ha funcionado bastante bien chicas y me gusta me gusta como se mira ya casi terminamos ok chicas ahora me voy a pasar con mis contornos ya los ojos están terminados completamente que bonitos se miran que bonitos se miran pero bueno vamos a pasarnos me voy a ir con este chicas recuerden que les dije que este creo que puede servir para utilizarlo como bronzer para el rostro vamos a ver que tal si no pues me voy con mi bronzer normalito lo voy a estar poniendo aquí si chicas totalmente es una tonalidad muy bonita no es para nada rojiza lo cual me encanta me encanta que no tenga esas tonalidades feas así super rojas que no quedan para nada digo respeto a la persona que le guste ese tipo de tonalidades para broncearse y hacerse el contorno pero a mí en lo particular no me gusta para nada chicas que bonito que bonito que bonito queda miren y se difumina bien lindo me gusta me queda perfectamente chicas con mi piel o sea con la tonalidad que tiene mi piel creo que va muy 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 perfecto hasta me mira así como que más morenita no sé cómo decirles no sé no sé si les pasa pero que como que a veces sienten que el tono de su piel se mira más bonito que otros días y sí definitivamente este tono me gusta ay no me va a durar mucho chicas porque no es así como que tan grande como un bronzer queda bastante bien con mi rostro me gusta chicas vean qué bonito quedó oigan como que la luz está muy fuerte no creen no me gusta tan fuerte luego no alcanzan a ver así bien bien el maquillaje ya las bajé ahora voy a aplicar rubor les decía que quedó muy bonito el bronceador en la nariz chicas me gustó mucho como se mira voy a estar voy a estar aplicando este que se llama rose y vamos a ver qué tal es un rosa vamos lo hago con miedo chicas porque luego traen un chorro de pigmentación vean qué bonito les digo luego traen un chorro de pigmentación y nombre quedó que luego me arrepiento digo ay joshime ¿por qué te fuiste con tanto? que luego tengo que andar pasando ahí que la esponja un montón y bla 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 miren qué bonito se mira se mira muy lindo que traigo aquí oh me dejé me dejé polvo ok ahora lo que voy a hacer es poner iluminador y obviamente me voy a ir con el mismo que es este doradito vamos a ver qué tal se mira que yo siento que se va a mirar increíble chicas porque de verdad estaba muy bonito ahora algo que sí no me gusta tanto tanto es que sea tan suelto me gustan los iluminadores que son un poco más compactos porque luego me dejan mucho polvo y me alborotan la textura pero vean qué bonito ahí está miren está muy lindo chicas este maquillaje me gusta muchísimo como no sé para una boda por ejemplo creo que hubiera sido un maquillaje perfecto si yo me lo hubiera hecho para mi boda me encanta siento que son de esos maquillajes que nunca pasan de moda y que o sea por más que pase el tiempo y pase y pase te van a mirar y vas a decir wow o sea que guapa me miro ahora lo que voy a hacer es aplicarlo aquí en la peltita es sutil no es así como que tanto 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 brillo me gusta me falta ahora la ceja chicas la ceja ustedes saben que yo no me la hago pues así pues oigan van a decir como que así pues Yoshime si o sea yo no me la hago es que estoy buscando la mendiga brocha y no la encuentro ok aquí está la ceja no me la hago con polvo ni nada solamente me la hago con lápiz de la parte de abajo y luego la relleno con un poco de de gel para las cejas pero en esta ocasión si quiero utilizar pues esta esta tonalidad es un cafecito miren vienen dos viene uno que es como más grisáceo y uno más café me voy a ir con el que es más bajito vamos a ver qué tal me queda voy a tratar de empezar como a rellenarla creo que con si me iba a ir más con el cafecito con el que es más oscuro pero creo que este me queda mejor chicas es un café pero es un café más frío se les va a hacer mirarme con una ceja más como más marcadita porque las leo las leo y he visto que me dicen Yoshi hasta la ceja un poco más marcada les gustaba verte más de esa manera y todo eso y yo de verdad respeto muchísimo pues los gustos de cada quien digo qué padre que les gustaba verme de esta manera la ceja que no me disgusta o sea sí me gusta pero también disfruto mucho hacerme en la ceja esa despelucada esa ceja llena de pelos por todos lados y este y por eso les digo así las leo y todo pero pues entiéndanme que sigo disfrutando hasta la fecha hacerme la otra ceja que eso también me gusta les digo de repente veo fotos mías y digo ay qué bonita se mira mi ceja entonces vamos a encontrar un balance entre las dos entre que sea un poquito marcada pero que se siga viendo despelucada ¿sale? ojalá que lleguemos a ese balance ojalá que sí hay que darle gusto a todo mundo miren qué bonita se mira la ceja está bien bonito el polvo chicas bien bien muy bonito y sí definitivamente miren me fui déjenme se los enseño me fui más que nada con este cafecito que está aquí el que es más clarito no con el café este creo que se me hubiera visto muy 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 oscuro o sea de más de más de más de oscuro mis chicas y este fue el resultado vean esos ojos qué hermosos sin duda sin duda sin duda estos son de mis looks favoritos me siento la más bella la más hermosa la más poderosa digo me encantan los otros looks con otras tonalidades pero es que estas son mis predilectas ustedes qué piensan me encanta mis chicas y qué les puedo decir o sea yo me miro me miro y me miro y me encanta o sea me encanta lo que miro me encanta cómo resultó me encanta la combinación me encanta mi cabello me encanta todo es difícil chicas es difícil en estos tiempos de cuarentena porque realmente siempre la pasamos tan chimoltrufia que de repente vernos así es como que wow por qué no te pones así todos los días mija para que dejes ese look de muerta todos los días es que es cierto díganme si no chicas ustedes no andan en look de chimoltrufia todos los días porque yo la verdad sí y ni para qué les he hecho mentiras pero bueno qué les puedo decir yo de esta peleta chicas no me o sea no me defraudo no me defraudo ustedes saben que yo siempre les digo la verdad a mí no me gusta andarle pues dándole por el lado absolutamente nadie así trabaje con esas compañías así trabaje con las marcas no me gusta no es mi estilo no soy yo siento que es una falta de respeto echarle mentiras a ustedes que por ustedes es que uno está aquí y chicas la paleta está muy increíble o sea la paleta está muy muy buena les vuelvo a repetir quizá no es una paleta para todas chicas quizá no es una paleta para las que les gusten las tonalidades súper vibrantes amarillas rojas verdes azules pero si eres como yo y quieres como cómo les pudiera decir yo economizar sí economizar si crees tú que no necesitas tantas paletas en tu vida creo que es una paleta muy muy buena que podrías considerar en invertir tu dinerito porque la verdad es una paleta con la que puedes realizar muchos looks a pesar de que trae pocas sombras tiene esa versatilidad de poder realizar pero muchísimas variaciones yo en esta ocasión utilicé una dos creo que tres tres tonalidades nada más y miren el look que resultó se mira bastante bonito chicas nos quedan yo siento que sí sí podemos realizar bastante tanto así como un look muy dramático de noche porque trae el negro así como un look muy muy de día donde sean tonalidades muy tenues me quedo o sea me quedo con la tentación de probar este que se llama joy chicas que siento que este va a quedar perfecto para un look de día si quieren que les haga un look más más así más natural más de día díganmelo aquí abajito en comentarios y yo se los hago sin reparo alguno siento que es una paleta que sí vale la pena me encantó esta tonalidad chicas me encantó como me quedó en el contorno en el bronzer muy humildemente creo que sí vale la pena invertir sus pesetillas en esta paletita felicidades kenia te volviste a sacar un 10 la verdad oigan para los que me pregunten porque yo sé que me van a preguntar cuál es el labial se los voy a dejar también en la lista los productos que utilicé para este look para que no se los deber estén y chicas cuéntenme ustedes qué piensan les gustó no les gustó creen que vale la pena invertir ese dinero en esta paleta yo las voy a estar leyendo yo sin nada más que decir les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video chau chau chau